Y en el tomo 4 de las obras completas de Carlos Marx y Federico Engels se recogen los escritos que van de mayo de 1846 hasta marzo de 1848. Es interesante echarlo en vista sobre el contenido porque ahí se reflejan los temas que les ocuparon en aquellos tiempos. Los acontecimientos políticos, las conmemoraciones de los procesos revolucionarios en el caso de Polonia. Así, por encima, echándole un vistazo al contenido, vemos que la cuestión, por ejemplo, del proteccionismo y del libre comercio era una cuestión candente de la que se ocuparon en aquellos años. El texto traducido al español y más conocido es la lengua española de la miseria de la filosofía que es la respuesta de Carlos Marx a la filosofía de la miseria de Proudhon en la que se ocupa de las cuestiones más metafísicas, la metafísica de la economía política. Y como sabemos, Marx había casi empezado a meterse en la materia de la economía política, de la crítica de la economía política, que es un texto que incluso, no sé, se recogen los tomos, pero se recogen unos tomos complementarios. Hago un breve paréntesis para mostrarlo en lo que son las obras completas de Marie Engel, los 45 tomos, de los tomos azules en alemán, pues son los escritos del tomo complementario hasta 1844. Entonces, mirándolo por encima del contenido, vemos que encontramos los manuscritos económicos filosóficos de los años 1844. Marx empezó a meter con esta cuestión debido a la influencia que tuvo el texto que escribió Federico Engels, de los unrices, los unrices, unrice para la crítica de la economía política. Es un texto que tenemos también grabado en audiolibro, en este mismo canal, y que os lo podéis escuchar si os interesa. Bueno, entonces vemos que se ocupan de la cuestión de la metafísica, de la economía política, la crítica a Proudhon. Vemos que trata las cuestiones del socialismo verdadero. Los comunistas alemanes, que van a recoger posteriormente en el manifiesto comunista. Vemos que se tratan las cuestiones del programa reales de los cartistas, los procesos revolucionarios que se estaban dando en Inglaterra. Y uno que a mí también me parece destacable son los escritos sobre Polonia, sobre la revolución de Polonia, en el aniversario, 17 aniversario de los procesos revolucionarios en Polonia, en 1830. Y de ahí cogemos que, de los discursos de Federico Engels, si nos vamos a la página 413, vemos que esa máxima que se utiliza en los movimientos comunistas del siglo XX y XXI, en el caso de Lenin, por ejemplo, con la discusión que tenía con Rosario Luxemburgo, en los derechos de autodeterminación de las naciones, vemos esa máxima de una nación no puede ser libre y al mismo tiempo oprimir a otra. Decía en su discurso sobre los procesos de la insurrección polaca en 1830 Federico Engels, que para bien o para mal se saca de contexto o se utiliza para fundamentar determinados movimientos independentistas y es interesante ver de dónde es la fuente, de dónde viene. Si Federico Engels lo tomó de los discursos del Inca Yupanqui en las Cortes de Cádiz en 1810, es una cosa que se podría investigar si sabemos que Federico Engels hablaba de español. Bueno, y continuando con el contenido de este tomo, del tomo 4, pues vemos que también aquí se recoge el discurso sobre la cuestión de libre comercio, mantenida el 9 de enero de 1848 en la Sociedad Democrática de Bruselas, por Karl Marx, donde Karl Marx resuelve su discurso con esa máxima de si el libre comercio acelera, más o menos dicho así, acelera o ayuda a los procesos revolucionarios, es así que entonces yo apoyo el libre comercio. Página 444. Vamos a ver cómo era. Página 444. Dicurso sobre la cuestión de libre comercio. Dice, señores míos, apoyo o estoy a favor del libre comercio. Y este tomo, pues el tomo 4 se cierra con el manifiesto comunista, que sí es más que conocido en la lengua española. de la cuestión de libre comercio. Página 544. Y este tomo, pues el tomo de